Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bellas damas, con debido respeto. Tenga ese aplauso fuerte para las que hoy están recibiendo un título importante en este momento. Nosotros vamos a amigazo acá, Adrián, Juan, y se quiere deleitar con una melodía para su adorable esposa. Y lo vamos a hacer acompañar nosotros. Es un honor estar con este amigazo y a frente de todos ustedes. Y se llama Cuando dos almas se quieren. Estamos listos, dice Satan. Si vas al campo donde los muertos reposan ya. Verás mi tumba y ahí solita lo encontrarás. Que se hagan violetas y no me olvides nunca jamás. Si vas al campo donde los muertos reposan ya. O donde los muertos reposan ya. Verás mi tumba y ahí solita lo encontrarás. Que se hagan violetas y no me olvides nunca jamás. Bello, perdó Saturday, Berlí y ahí solita lo encontrarás. Si vas al campo donde los muertos, que siempre le va aנים hanya. Ya solo hagan violetas y no me olvides nunca jamás paso atrás. Claro que es ahí.